Y muy pendientes porque el Monumento de Cristo Rey estará cerrado a partir del martes 16 de agosto por el inicio de las obras de este proyecto integral que se espera termine en el mes de diciembre. Se espera ejecutar dos de los cinco tramos del proyecto. En esta alcaldía, uno de ellos está contemplado desde la parte de atrás del Hospital Universitario del Valle hasta la avenida Circunvalar. El otro intervendrá el Monumento a Cristo Rey. Por eso la entrada al atractivo turístico estará restringida totalmente desde el 16 de agosto hasta que se culminen las obras. Estimamos terminar estas obras el 31 de diciembre de este año y poder estar abriendo el Monumento nuevamente en los primeros meses del año 2023. Estamos haciendo una inversión en este momento de 28 mil 800 millones de pesos que comprenden todo el tema de obra e interventoría. El proyecto incluye varios elementos que van a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que están en el marco de la recuperación y de la conservación del medio ambiente. El proyecto cuenta con la construcción de un sendero peatonal de seis kilómetros, miradores, un edificio terraza, un auditorio para 100 personas, 14 módulos comerciales y parqueaderos para propios y visitantes. Los vendedores informales del lugar se trasladarán temporalmente al Parque de las Banderas y serán apoyados con auxilios económicos y ayuda alimentaria.